Buenas, soy Steven Vuelo Wargast para enseñaros a hacer otro logro de Pandaria. Antes de empezar a explicar el logro, recordaros que si queréis que haga algún vídeo sobre algo de WoW o alguna cosilla en particular, ponérmelo en los comentarios o mandarme un mensaje. Y nada, el logro que voy a hacer hoy es el de Héroe de las Plataformas, que es un logro de misión de Pandaria que se hace en la Isla del Trueno. Y lo que hay que hacer para ir a la Isla del Trueno es en la zona de Pandaria ir a las Estepas de Don Long y allí en el cuartel de Sao Pan están los portales para ir a la Isla del Trueno. El de la Horda es este que se ve aquí y el de la Alianza es este que hay otro ladito al lado del cuartel de Sao Pan. Ahora voy a la Isla del Trueno y os explico dónde hay que ir para hacer este logro. Bueno, pues una vez en la Isla del Trueno ya estoy aquí la Horda sale aquí donde estoy yo y la Alianza sale ahí en los Quilintor. Y nada, nosotros vamos a tener que ir al punto ese, a la cueva esa que hay aquí. Exacto, esta. Y nada, ahora os pongo el camino en cámara rápida por si queréis verlo y cuando esté allí ya os explico el logro. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya estoy aquí en la cripta Solenne, que es donde se hace el logro de hoy y para la puerta esta, por si alguno necesita saberlo, la puerta de la cripta está a las coordenadas 62.40, 40.35 más o menos. Y las plataformas durante las que hay que sobrevivir 90 segundos para hacer el logro son estas de aquí. Bueno, si llegáis aquí y os fijáis un poquito, veréis como no todas están recubiertas de rayos. Siempre hay dos que no van a tener rayos encima. Una que se queda sin rayos y otra que se mantiene. Lo explico un poquito más, vamos a explicarlo bien, con concentración. ¿Veis? Ahora la que salto, esta que salta ahora no cambia, pero la siguiente se queda sin rayos. Ahora la anterior tiene rayos y la siguiente no. Siempre hay que ir saltando a la que veamos que no tiene rayos. Nos quedamos en la que antes había quedado sin rayos y buscamos la que se ha quedado sin rayos después. Nada, es ir saltando poco a poco y sobrevivir durante 90 segundos. Y otra cosa que quería enseñaros es que si ponéis el seguimiento del logro, cuando estáis en las plataformas, fijaros como a mí, se te pone a cuenta atrás de 90 segundos del tiempo que llevas sobreviviendo en las plataformas. Si te caes, se resetea. También deciros que si os da los rayos, lo más seguro es que caigáis abajo porque empujan y hacen muchísimo daño. O sea, si no caéis abajo, morís. Y abajo está lleno de estatuas que cuando te acercas a ellas te intentan chafar. Bueno, o sea, salir muy rápido de abajo si caes porque pagáis un repaid. Bueno, pues nada, aquí os dejo como he terminado de conseguir el logro. 9. La verdad es que he fallado. Fijaros como está todo cada vez para empezar y yo he fallado una vez. Me he liado cuando quedaba poco tiempo y lo graco. Bueno, pues espero que el vídeo sobre este logro os sirva y os guste. Y nada, mañana jueves, día de ADUL, si tenéis alguna sugerencia, daros prisa, porque si no lo elegiré yo, el ADUL. Pues nada, si no, hasta mañana. No pierdas el optimismo.